Esto es Frecuencia Informativa Libre a través de Radio Tormenta 1600 de Amplitud Modulada. Hay algo que malamente se ha estado repitiendo por parte de las autoridades en estos 12 días que duró el secuestro de personas. Por parte de las autoridades se ha dicho que los choferes de los camiones que fueron robados y retenidos y algunos de ellos reducidos a cenizas, como ha podido usted verlo en las imágenes, reducidos a cenizas, han dicho que los choferes jamás estuvieron secuestrados. La autoridad ha querido tapar el sol con un dedo, ha querido presentar la información de una forma en que el delito que cometieron, uno de los delitos graves que cometieron esos jóvenes o quien haya sido, que se hacen llamar normalistas, a minorarlo. Pues no. Estas personas fueron secuestradas. Estas personas fueron retenidas en contra de su voluntad y amenazadas. Y usted puede checar el código penal. Usted lo puede checar y ahí, o cualquier libro, cualquier libro de teoría del derecho penal, para que usted sepa cómo se define el secuestro, cómo lo entiende la ley al secuestro. Lo que pasó hoy en la madrugada en la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga dañó a muchísima gente y entre ellos a los choferes. Les causó un daño irreversible a las personas que estaban allá adentro y que fueron maltratadas. Y también les digo a las autoridades que se acuerden de algo que se llama el síndrome de Estocolmo. Estudienle para que sepan de qué les estoy hablando. Ahí le pueden echar una leidita. Y si quieren después lo platicamos. Si alguien, alguna autoridad federal o estatal quiere discutirlo, con mucho gusto a sus órdenes, va, como siempre. Pero échale una leidita. Este es un testimonio de choferes que permanecieron retenidos, que por su seguridad omitimos su nombre. Son choferes de la línea Flecha Amarilla. Aquí está su testimonio. Escúchelo y valórelo usted. ¿Cómo estás? Tú fuiste uno de los choferes que estuvieron retenidos junto con sus camiones los 12 días de aquí en la escuela normal de Tiripetío. Platícanos, ¿qué fue lo que pasó? La experiencia que tú y tus compañeros vivieron. No, pues sí, fue algo feo ahorita lo que pasó, Eda. Pero, pues aquí no estuvieron nosotros 12 días. Nos sacaban a las casetas a recolectar. Y, este, pero, pues no, nada. Es el único que nos llevaron a las casetas, pues, a recolectar para sacar sus fondos. No sé para qué era. Pero, pues, sí estábamos aquí todos espantados. O sea, fue feo todo esto. O sea, no, no. ¿Para qué le digo otra cosa si nada más es lo que es? Antes de lo que pasó hoy en la madrugada, los otros días que estuvieron ahí, este, ¿cómo los trataron? Pues bien, sí, nos daban de comer. Nos daban, ¿dónde? Nos daban para lavar la ropa, para bañarnos. Pero, o sea, nada fuera de lo normal, pues. O sea, nos trataban bien, pues. O sea, no se metían con nosotros para nada. Ahora, ¿ustedes podían salir? O sea, el momento que cualquiera de ustedes quisiera salirse, ¿se podía ir? No, no, no nos dejaban salir para nada. ¿Y qué les decían? No, pues que no. Que si no saliamos, iban contra los compañeros. O de lo contrario, pues quemar las unidades, ya. Ese fue uno de los factores que manejaban ellos. A la hora de querernos salir, pues iban a quemar las unidades, ya. Que en este caso, los compañeros que no estaban aquí, pues. Les tocó las gracias y quemaron sus unidades, ya. Yo, mi unidad, pues. Afortunadamente, la alcancé a salvar a la vara. No es una llanta, me sirve, ¿verdad? Pero, pues, la alcancé a salvar dentro de lo que cabe. Yo creo que le importaba que estuviera el carro sin quemarlo. ¿Por qué? Porque es mi fuente de trabajo, es mi fuente de ingreso para mi familia. Y no me hubiera gustado haberlo encontrado quemado. Yo, más sin embargo, estuve, pues, al pie del cañón aquí. Aquí estuve hasta término. Jamás, jamás, nunca, imaginé yo. Que llegaran los chavos a este grado. Pero, pues, sin modo, ya. Oye, y de lo que pasó, este, ahora, en la madrugada, ¿cómo estuvo? ¿Qué fue lo que ocurrió con ustedes? Pues, estábamos al resguardo de ir. No, estamos en una unidad aquí en un parícone. Entonces, pues, todo se dio alrededor de las 2.30 de la mañana. ¿Sí, compad? Como las 3 y media de la mañana. 2.30 de la mañana y dicen, pues, bájense. Bájense el carro. Esto valió madre. Espérate, pues, le contesté. Espérate, no, 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 no cometas un error. Por ahí no van las cosas, chavo. Agarra la onda, mira, es una fuente de ingresos con mi familia. No, no, bájense, porque luego voy a prender y se acabó. Prendieron la unidad donde estamos resguardados los 4 conductores, ¿verdad? De los que estuvimos los 12 días retenidos aquí. No le dio madre. Lo prendieron fuego. De ahí, de ahí fue primero y empezaron a quemar las demás unidades. En secuencia. De lo que ustedes, este, supieron, primero fue el asalto de las fuerzas federales y estatales o primero comenzaron a quemar los camiones? Primero comenzaron a quemar los camiones como represión. Ya sabían que venían ellos. Ya sabían que venían, pero pues, nunca quisieron entender y empezaron a quemar los carros. En cuanto ellos sabían que ya venían, empezaron a quemar las unidades. Y fue cuando llegó todo el ejército a resguardar todo esto. Fue que ya se empezaron a agarrar dentro del campo. Y nosotros estábamos allá afuera, no nos dejaban pasar a ver los carros. O sea, yo también rescaté mi carro, afortunadamente. Todo ponchado, pero ahí está mi carro y pues ya a ver qué pasa. ¿Hay alguno de sus compañeros que estuvieron retenidos con ustedes heridos de lo que pasó hoy en la madrugada? No, fue gracias a Dios. Simplemente todos estamos gritados un poco, ofuscados sea por la pinche densidad de la bronca que ellos se vivenir, ¿verdad? Jamás, nunca pensamos que fuera a llegar a esta inmensidad, pero pues, ni modo, ¿verdad? Ya vimos, tocó, vi la experiencia, pero es bastante desagradable, ¿verdad? Cómo se trataron los chavos por querer solucionar una bronca que nosotros no tenemos ni velas ni nada en el entierro. Oye, entonces nada más para dejar esto claro, por muchas de las cosas que se dicen, ustedes no los dejaban salir porque los tenían amenazados de que o quemaban las unidades o dañaban a sus compañeros. Más que nada, diga el detalle que si abandonamos es como abandonar el trabajo. Por eso más que nada no nos salimos. No, no, yo no sé por qué, por estar al pendiente de las unidades como fuente de empleo para nosotros, pues hay que estar resguardando las unidades. Muchos en los casos pensamos que hasta que se hunde el barco vamos a estar ahí. Ya una vez hundido, pues ya, ya Dios dirá. Una vez hundido el banco, ya Dios dirá. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo una persona que permaneció al interior de la Escuela Normal Rural Vasco y Quiroga en Tiripetío 12 días. A una persona que la despertaron abruptamente y que tuvo que dormir 12 días en un asiento de un camión. Está diciendo que los estudiantes usaron como barricadas, primero antes de que llegaran las fuerzas federales, los camiones. Está diciendo que los tenían, los mantenían amenazados, amenazados, que usaron los camiones que los obligaron a ser trasladados para cuando pedían esa cooperación los estudiantes, que era para robar. Está diciendo que tuvieron miedo. Y está diciendo también que ya Dios dirá. Lo están diciendo ellos, no lo estoy diciendo yo. Espero conocer cuáles son sus conclusiones después de escuchar este testimonio de personas que estuvieron ahí 12 días secuestrados. Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta 1600 de amplitud modulada.